La Clínica Alta Complejidad del Caribe es la única entidad asistencial en el Departamento del Cesar que cuenta con el servicio de médicos urgenciólogos las 24 horas y la segunda en la región Caribe. Bueno, nosotros como médicos especialistas iniciamos un grupo de trabajo de tres especialistas en emergencias aquí en la clínica en Valle de Upar hace más o menos un mes. La idea básicamente con nosotros es generar una atención mucho más oportuna, más eficiente y más eficaz a la atención de los pacientes. Entonces, nosotros como especialistas tenemos la capacidad de organizar, gestionar a un servicio de urgencias de alta complejidad para que los pacientes que toquen las puertas de urgencias tengan la mejor atención en el mejor tiempo y con las mejores propuestas de tratamiento. En general, esa es nuestra función como especialistas. Aquí en Valle de Upar es el primer grupo que existe, el siguiente grupo que hay en la Costa Caribe es en la clínica Serena del Mate Cartagena y hay una especialista en emergencias en Barranquilla. De resto, ninguna otra clínica de alta complejidad de la Costa tiene especialistas formados aquí en Colombia. Necesariamente, las áreas de los hospitales cada vez están un poquito más especializadas en ciertos temas y urgencias no es la excepción. Urgencias necesitaba un grupo de trabajo en el cual estuviera enfocado única y exclusivamente a la atención inmediata de una urgencia de un paciente, como puede ser una urgencia muy grave, como puede ser una agencia de baja complejidad, pero necesitaba un enfoque mucho más claro, mucho más oportuno para eso y se hace la necesidad de crear el grupo de especialistas para eso. Nosotros tenemos la capacidad de atender prácticamente todas las especialidades en sus momentos más críticos. Como decía un emergenciólogo, los primeros 15 minutos más críticos de cada patología, nosotros estamos en capacidad de atenderla para poder estabilizar, organizar y darle el chance de sobrevida a los pacientes o darle una mayor oportunidad para ser tratados por otras especialidades. Nosotros no somos excluyentes, somos integradores con respecto a la institución. Si yo tengo un paciente con un infarto, yo lo que hago es valorarlo, organizarlo, estabilizarlo, entregarlo ya solucionado como puede ser una trombolisis en un momento dado o con la decisión de que haga una hemodinamia, se lo entregó al cardiólogo a cuidado intensivo. Entonces, hacemos inicialmente el manejo primario para poder continuar con la atención del paciente. Antes no pasaba eso y lamentablemente los pacientes podían tener fallecimientos en urgencias por falta de atención. Sucede que las urgencias para el paciente sí es una urgencia. Todos nosotros sí tenemos una urgencia, lo que pasa es que no todas las urgencias tienen la misma capacidad o la misma gravedad para el paciente. Nosotros lo que hacemos es clasificamos si su urgencia es inmediata, si es grave o no grave o si se puede diferir en el tiempo. Ejemplo que usted me daba, si yo tengo un sangrado en la cara, muy probablemente es un sangrado muy pequeño porque la sangre en la cara es muy evidente y produce mucho más angustia para los pacientes. Pero yo consciente con valorarlo, mirarlo y controlar ese sangrado, paro la emergencia en un momento dado y está en un punto de sutura. El infarto puede llegar inclusive caminando y dice, me duele solamente el pecho y el paciente puede terminar en cuidado intensivo. Esa diferenciación necesariamente la tiene que hacer personal entrenado para que sepa y darle al paciente, decirle no se preocupe, si tiene una urgencia pero su gravedad es 1, 2, 3, 4 o 5 y se atenderá de acuerdo a la gravedad porque lo importante es que urgencias está para atender las personas graves que tengan riesgo de vida o que tengan riesgo de perder una funcionalidad importante como una extremidad o algo por el estilo.